Aunque por ahora las clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles serán vía internet, dicho distrito se prepara para poner en práctica un programa de prueba y rastreo de coronavirus. La idea sería que en un tiempo sería de los empleados, de los estudiantes, y cuando hay un examen positivo que se incluya la familia de ese estudiante. El programa empieza esta semana para los empleados y posteriormente cuando los niños vuelvan a las aulas, si es necesario serían sometidos a las pruebas de COVID-19 todos los días. Por conocer positivo o negativo diario, vamos a conocer una población que ahorita no se está midiendo. El segundo paso sería el rastreo, con el cual dicen sería más fácil aislar a un grupo que haya estado en contacto con el estudiante o empleado que dio positivo a la prueba del COVID-19. Las madres de familia con quienes hablamos prefieren que por ahora sus hijos tomen clases desde casa, pero dicen que esta medida sí les daría más confianza. Entonces sí sería una tranquilidad mejor para que los niños estén más seguros en la escuela, porque chequearían tanto a los padres, a los niños y a los maestros. Por supuesto que la gran pregunta que surge es de dónde van a salir los fondos para que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles lleve a cabo este programa. Explica Mónica García que el dinero será del mismo presupuesto con el que ya cuenta el distrito. Esta inversión viene de los mismos fondos, no hay nuevos fondos. Pero aclara que están recibiendo apoyo de la iniciativa privada, de universidades y de organizaciones para llevar a cabo este programa. Por cierto que el año escolar comienza a partir de mañana. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.